En conmemoración al mes del perro callejero, con comedores calinos y pelinos de la calle, las autoridades locales de Barranca Bermeja le dicen no al maltrato animal. Sobre esta campaña habla, para enlace a noticias, el mayor Carlos Adira Pérez, comandante del primer distrito de policía. La Policía Nacional ha tomado la iniciativa y ha dispuesto a instalar este comedor para que los animales que se encuentran en condición de calle en el sector del muelle y del sector comercial del distrito de Barranca Bermeja puedan venir a alimentarse. De igual manera, el día de hoy también lanzamos una campaña de recolección de alimento para perro y para gato, teniendo como centro de acopio la estación de policía Barranca Bermeja o más conocida como la estación del muelle. Se ha unido a esta campaña la Secretaría de Medio Ambiente con jornadas de esterilización y desparasitación, como lo confirma el propio titular de ese despacho, Humberto Vargas León. Estamos uniéndonos las instituciones para atender una problemática que lacera la dignidad humana, como es el caso de los animales en condición de calle. Para eso tenemos que tener una política integral. Una, fortalecer los albergues. Por eso bienvenida la campaña de la policía para recolectar alimento para ellos. El fin es que adoptemos las mascotas, que las adoptemos, que las volvamos parte de las familias, que no las abandonemos, porque son un integrante muy importante de nuestra sociedad. Los alimentos que se recojan serán destinados a los comedores instalados en vía pública y también donados a albergues voluntarios. Gracias.